¡Hola lectores! ¿Qué tal? Parece que finalmente el destino me va a permitir grabar este vídeo que llevo bastante tiempo preparando y es que es un vídeo muy especial. Ahora mismo se están anunciando los ganadores de la lotería de Navidad en España pero mi lotería es poder grabar este vídeo. Ya me ha tocado. Bueno, si lo consigo terminar, claro. Y es que entre la editorial, la feria del libro de Guadalajara y mil temas más, no encontraba el momento. Bueno, antes que nada, dejadme contaros por qué este vídeo es tan especial. Y es que yo, a pesar de ser completamente de letras, y seguramente por esto, doy mucha importancia a las cifras redondas. Hace poco llegamos, por ejemplo, a los 30.000 suscriptores y todavía estoy pensando qué hacer para celebrarlo porque es que todavía no me creo que este canal sobre literatura tenga 30.000 suscriptores. Para mí es una locura, de verdad. Nunca me voy a cansar de decirlo. Pero es que además, esta es la reseña número 150. Esto se merece un aplauso. ¡Hemos trabajado mucho! Yo abrí este canal de YouTube precisamente porque echaba de menos que se hablara en un formato que me gusta tanto como es YouTube de los libros que yo leía, pero también echaban en falta reseñas. Ya casi no había reseñas. Había book tags, había book hauls, había wrap ups. Se grababan muchos tipos de vídeos, pero a reseñas, que es el contenido que yo siempre he disfrutado más porque te da la oportunidad de profundizar en un libro. Es un vídeo monotemático en el que, sin límite de tiempo casi, porque ya veis, tengo reseñas de 40 minutos o más, puedes diseccionar, analizar, opinar, profundizar al máximo en una lectura específica. Cuando empecé el canal de YouTube, enseguida vi por qué se graban tan pocas reseñas y es que es con diferencia el tipo de vídeo menos visto. Pero si de algo estoy orgulloso de mí mismo en este canal en YouTube, es que nunca me he dejado guiar por el número de visualizaciones. Y esto explica secciones como Shakespeareando, que sigo adelante siendo un fracaso de sección en cuanto a visualizaciones, pero es que me lo paso tan bien hablando de William Shakespeare que nunca lo voy a dejar de hacer. Pues más de lo mismo con las reseñas. Bueno, todo esto para deciros que esta es la reseña número 150. Y parecía ayer que estaba publicando la reseña número 100, que también hice una reseña, de una novela que a mí me ha marcado muchísimo, como es la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Dada también la complejidad y el número de páginas de toda la trilogía, pensé que sería, pues, un buen homenaje, una buena cumbre del canal, alcanzar la reseña número 100, reseñando esta obra colosal del género fantástico. Os dejo esta reseña por aquí arriba. Y cuando estaba pensando qué hacer para la reseña número 150, lo tuve clarísimo. Tuve clarísimo que sería para uno de mis 8.000 literarios. Además, fue un libro que decidí leer este pasado verano de forma bastante improvisada, a última hora, y no es otro que la broma infinita de David Foster Wallace. Seguramente, junto a libros como Guerra y Paz o El Ulises, uno de los libros que intimidan más por su longitud, pero también por su complejidad. Sin duda, es una de las novelas más importantes del siglo pasado, del siglo XX. Y por último, aunque no por esto menos importante, ha sido elegido en el último episodio del podcast El Café de Mendel, el podcast que hago junto a José Carlos Rodrigo, como uno de los 10 clásicos mendelianos. Es decir, de los 10 libros que José Carlos y yo en este podcast literario mencionamos más y hablamos más de él, porque se relaciona con muchas otras lecturas que hacemos. Como os decía, decidí a última hora leer la broma infinita de David Foster Wallace. Ni siquiera tenía el ejemplar. Uno de los últimos días para apuntarse, me sumé a la lectura dirigida, organizada por José Carlos Rodrigo, que desinteresadamente creó un grupo de WhatsApp para ir leyendo con muchísimos lectores, lectores, progresivamente, la broma infinita con su guía, con toda la información que aportaba, que nos permitió a todos exprimir al máximo una lectura tan compleja y con tantas referencias ocultas y tanto simbolismo como es la broma infinita de David Foster Wallace. Y por esto, para celebrar la reseña número 150 de este canal, y también, que esto no me lo esperaba, el vídeo número 300 del canal ha coincidido todo, he elegido esta lectura que ha marcado, sin duda, mi verano, mi año y mi vida como lector, me atrevería a decir ya. Estamos hablando de una lectura inagotable de 1.200 páginas, o sea, 1.200 páginas, o sea, se te cae encima de la cabeza y te mueres directamente. Es que además es de una gran exigencia, de una estructura de lo más compleja en la que 1.000 tramas y personajes se entrecruzan constantemente. Así que espero que esta vídeo reseña no me quede tan larga como el libro que me dispongo a reseñar, Pero antes de empezar a hablar de la broma infinita, dejad que os recomiende dos libros para regalar estas navidades. Dos libros que hemos publicado en Trotalibros Editorial, el proyecto editorial de este canal, que son la trilogía rural de Federico García Lorca, que comprende bodas de sangre, yerma y la casa de Bernarda Alba, en una edición cuidada hasta el último detalle, con ilustraciones de Javi Cohen a tres tintas. Bueno, una pijada de edición que debéis tener en vuestra biblioteca. Y por otro lado, para los que buscan tochos para estas navidades, hemos publicado El Tugurio, la nueva traducción de la obra maestra del genio naturalista francés Émile Jola. Un libro extraordinario que no podréis parar de leer, que recorre los bajos fondos de París, donde la miseria, el vicio, la violencia y el alcohol se mezclan de una forma brutal y desgarradora. Os dejo los enlaces aquí debajo en la caja de descripción. Y recordad que hasta el 6 de enero os vendrá de regalo de forma completamente gratuita un relato navideño protagonizado por el más entrañable de los profesores de la literatura. ¡Feliz Navidad, señor Chips! Y ahora sí, bienvenidos a la reseña número 150. ¡Bienvenidos a Trotalibros! Voy a hacer brazos con esta reseña, ¿eh? La broma infinita, publicado en el año 1996, fue la segunda novela de David Foster Wallace. Sí, la segunda novela. Es que es muy fuerte. Al ser esta una reseña bastante compleja, porque bastante complejo es este libro, voy a dividir el vídeo como en secciones para que no abrume mucho, ¿vale? Porque yo recuerdo perfectamente cuando no sabía nada de la broma infinita y leía la sinopsis o leía una reseña y me abrumaba, porque había muchísima información, ¿no? Lo voy a intentar organizar para que quien no haya leído la broma infinita y vea esta reseña, no... Bueno, esta es mi intención, ¿vale? En esta primera sección, en la introducción, me gustaría hablaros un poco de en qué circunstancias se publicó la broma infinita y unos mínimos datos biográficos de David Foster Wallace que me parecen relevantes, si no imprescindibles, para abordar la broma infinita. Y es que la broma infinita es la obra de la vida de David Foster Wallace. En este libro, él depositó, volcó todas sus obsesiones, todas sus sombras, todas sus dudas, todos sus miedos, toda su nostalgia, toda su tristeza. Es de estos libros como La mirada al ángel de Thomas Wolfe o Al este del edén de John Steinbeck, que muchas veces también son llamadas las grandes novelas americanas, en las que sus autores volcaron todos sus recuerdos, que tuvieron la ambición, hay proyectos de éxito como La mirada al ángel y, para mí, de fracaso como Al este del edén, pero en los que existía esta gran ambición de volcar toda la existencia del autor, de su historia, de la historia de su familia, de su vida, todo lo que los definía en un libro, que normalmente son tochos. Pues bien, para mí, David Foster Wallace hizo esto en La broma infinita y en este vídeo, aunque no voy a ser exhaustivo en este sentido, sí que voy a intentar ir relacionando algunas de las características de La broma infinita y de sus personajes con datos biográficos de David Foster Wallace, de su autor. David Foster Wallace nació en el seno de una familia acomodada en el estado de Nueva York. Sus padres eran profesores universitarios, su padre de la facultad de filosofía y su madre de la facultad de lengua inglesa. Formaban la típica familia americana ideal, ¿no? Con padres cultos que les ofrecían a sus hijos dándoles completa libertad para elegir su camino, todas las facilidades para que estudiasen lo que quieran y sean felices y sean personas de éxito, o sea, desde fuera dices ¡Wow! Son familia americana ideal. Ya de adolescente, David Foster Wallace se interesó por un deporte específico que es el tenis. Fue un gran jugador de tenis, un deporte que marcó mucho a David Foster Wallace. Se licenció en inglés y filosofía. David Foster Wallace tenía una serie de inseguridades que hacían que quisiera contentar a sus padres y tomó muchas decisiones para que sus padres se sintieran orgullosos de él, aunque ellos nunca pusieron nada. Por esto se licenció en filosofía, al igual que el padre, y en lengua, al igual que la madre. Y no fue hasta bastante tarde, cuando ya llevaba tiempo siendo el mismo profesor, que convirtió su tesis doctoral en su primera novela, La Escoba del Sistema. Aunque esta primera novela, que ya marcó muchos de los temas que va a desarrollar tanto en sus relatos como en la mismísima Broma Infinita, no es hasta la publicación en 1996 de La Broma Infinita que le llega su consagración como novelista y como escritor, además con una gran repercusión internacional. Con la campaña de marketing que impulsó Little Brown con la publicación de La Broma Infinita, vendiéndola como una obra tan trascendental como se puede intuir por su extensión, y resultó ser así, o sea, hay veces que el marketing realmente acierta, David Foster Wallace se tuvo que adaptar a una nueva vida como personaje público, pues concediendo entrevistas por todo el mundo, haciendo tours como escritor, cosa que no casaba muy bien con su carácter, ¿no? David Foster Wallace arrastraba una serie de crisis de ansiedad y depresivas. Tenía un carácter volátil y obsesivo, agravado también por el consumo de drogas, que lo convirtió siempre en un escritor muy polémico con sus declaraciones. Recientemente se hizo una película sobre este escritor titulado El Último Tour. Después de pasar por varias clínicas de desintoxicación y por varias crisis depresivas, al ver que los antidepresivos ya no le hacían efecto, David Foster Wallace se suicida ahorcándose en septiembre de 2008. Hasta aquí, creo yo, los datos biográficos imprescindibles para situar a David Foster Wallace y que creo que son muy útiles a la hora de abordar La Broma Infinita. Pero todavía no voy a entrar en la trama de La Broma Infinita. Antes, y siempre con ese propósito de no abrumar con demasiada información, porque con toda esta extensión, David Foster Wallace tiene tiempo de sobras para construir un universo complejísimo e inmenso, os voy a hablar del entorno, de este mundo, de este universo, que creó David Foster Wallace en La Broma Infinita y en el que tienen lugar, en el que se desarrollan todas las tramas de esta novela. Aunque no se sabe de cierto, muchos expertos de esta novela consideran que, aunque la novela tiene lugar en un futuro, estamos hablando del ya pasado año 2011. La acción se sitúa en un superestado llamado la ONAN, Organización Norteamericana de Naciones, que engloba las actuales Canadá, Estados Unidos y México, es decir, América del Norte. La ONAN es fruto de una serie de coacciones que hizo Estados Unidos a México y a Canadá para crear este superestado. Canadá y México representan que se vieron arrastradas a este proyecto impulsado por Estados Unidos, lo cual no dista mucho de ser realista. Podría pasar. Al igual que podría pasar que un presidente populista y demagogo como en esta novela es Johnny Gentle y que a mí a veces me recordaba un poco a Donald Trump ganó las elecciones con la promesa de mandar toda la basura y todos los residuos al espacio, ahí, a la luna. ¡Hala! ¡Hata muy por culo! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Pues que como el muro que quería hacer Donald Trump cuando gana Gentle ve que es irrealizable, ¿no? Que eran promesas que no, que no son realizables, mandar todo eso al espacio. Así que hace unos pequeños ajustes a su programa, a sus promesas y en vez de mandarlo al espacio exterior lo manda todo a través de unos disparaderos por los residuos, toda la basura, toda la contaminación a una zona del noreste de los Estados Unidos para luego cederla, regalarla, ¿eh? envuelta con una dedicatoria, con mucho cariño, a Canadá, ¿no? Y esta zona llena de residuos, llena de contaminación, en la que, pues, ya está prácticamente abandonada por la civilización y el ser humano porque es imposible vivir allí. Por ejemplo, andan por ahí unos bebés gigantes, mutantes, ¿no? Que han provocado precisamente estos residuos. Es conocida como la gran concavidad. Efectivamente, en esta distopía los países no se pelean por un territorio, sino que se pelean las tensiones entre Canadá o algunos grupos del Canadá con Estados Unidos es por quien no se queda con ese territorio, casi diría radiactivo por todos los residuos que hay ahí. Esto produce, genera una serie de grupos radicales, algunos más violentos que otros, que buscan desestabilizar la ONAN, terminar con la ONAN y lograr la independencia del Quebec rechazando la gran concavidad para que se la quede Estados Unidos. Una de las últimas características de este universo, ¿no? Estoy solo pasando por las cosas esenciales porque hay mil detalles, ¿eh? Pero una de las características y por esto no se sabe bien si es el año 2011 donde se desarrolla gran parte de la acción de esta novela, es que para financiar este despropósito medioambiental de catapultar, de disparar toda la basura hacia la gran concavidad, a Gentel se le ocurre patrocinar los años. En esta distopía capitalista, los años ya no siguen el calendario gregoriano, sino que son subsidiados, son patrocinados, son comprados comprados por empresas, por grandes corporaciones, a cambio de una tasa fiscal, de una aportación dineraria al Estado. Efectivamente, en este universo en el que nos introduce David Foster Wallace a través de la broma infinita, los años no son 2011, 2009 o 2007, sino que son el año de la hamburguesa Whopper, el año del superpollo Perdu, o el año de la ropa interior para adultos Depend. Cosa que es una complejidad añadida a la hora de poner una cronología a los años. Y ahora sí, con toda esta información biográfica de David Foster Wallace y con toda esta información sobre el universo, ¿no? El entorno, el escenario en el que se desarrolla la acción, podemos abordar la trama, o mejor dicho, las tramas. Esas son cuatro las tramas narrativas principales que se desarrollan y se entrecruzan a lo largo de la broma infinita. La primera trama y la principal, la más importante, es la de la familia Incandensa. A mí me sale italiano, Incandensa. Y es que el protagonista indiscutible de la broma infinita es Hal, el hijo pequeño de esta familia. Un joven superdotado, muy inteligente y una estrella del tenis. Sin embargo, y a pesar de tener todas estas habilidades, arrastra una depresión que ya viene de largo, una angustia, que el suicidio inesperado e inexplicable de su padre, James Incandensa, director de una academia de tenis de élite y director de cine amateur, lo empeora terriblemente. Sus hermanos mayores son de lo más diferentes. Por un lado, el mayor es Orin, un gran deportista, se ha hecho famoso, es una superestrella y a la vez un hombre muy muy atractivo y mujeriego. Y por otro lado, el hermano mediano es Mario, que es enano, deforme, necesita una serie de herramientas para poder andar. Mario es muy amable, muy generoso y aunque a veces parece ir despistado por la vida, tiene una gran sensibilidad, ve cosas que el resto de gente no ve. Es en esta trama familiar, en la exploración que realiza David Foster Wallace de las relaciones entre los miembros de esta familia, en las cosas que se van sabiendo, ¿no? Del suicidio del padre, de James Incandensa, de la relación que tiene la madre, la perfeccionista, Abril Incandensa con sus hijos, donde encontramos más paralelismos con una obra fundamental que se relaciona mucho con La Broma Infinita que es Hamlet de William Shakespeare. Presente incluso en el título La Broma Infinita, como os contaba en el episodio de Shakespeareando sobre Hamlet, viene de Hamlet, es una referencia a Hamlet. Incluso las primeras palabras de La Broma Infinita que son I am, soy yo, parecen responder a la pregunta que abre la obra de Hamlet, Who's there? ¿Quién hay ahí? Pero más allá de estos guiños que son referencias explícitas entre Hamlet y La Broma Infinita, también, pues, una de las productoras con las que trabaja James Incandensa es pobre Yorick, ¿no? Que también hace referencia a la famosa escena de la calavera de Hamlet. Encontramos paralelismos en la indagación de Hal a la hora de investigar el suicidio de su padre. Encontramos muchos paralelismos entre Hal y Hamlet en las dudas existenciales, en esas dudas sobre el sentido de la vida. Pero bueno, avancemos. La segunda trama, también muy importante, es la que se desarrolla en la Academia Enfield de Tenis. Fundada por el difunto padre de Hal y dirigida ahora por su perfeccionista madre, April, y el tío de Hal la Academia Enfield de Tenis es un centro elitista de alto rendimiento que lleva a sus jóvenes alumnos al límite para hacerlos así competitivos, para hacerlos entrar en las grandes competiciones profesionales. Y esto hace que por muchos controles de orina que impongan y por mucho que lo intenten perseguir, no pueden evitar que sus alumnos siempre agotados y solos consuman drogas para seguir adelante, para recuperar el aliento, para encontrar las fuerzas del día siguiente volver a jugar a tenis con más vigor, con más fuerza, con más energía. A medida que va avanzando la historia y a través de Hal y sus compañeros, aquí cabe destacar a Michael Pemulis, un alumno becado, adicto y a la vez camello, es como el que se salta las normas de la Academia Enfield constantemente, iremos explorando el funcionamiento, la rutina y las estancias más ocultas y misteriosas de la Academia Enfield de tenis. Situada a lo alto de un monte al pie de la cual encontramos la tercera trama de la broma infinita, la Ened House para la rehabilitación del alcohol y las drogas. Si en la Academia Enfield de tenis vemos como algunos alumnos empiezan a consumir drogas para seguir el exigente ritmo marcado por la Academia en el tenis en la Ened House encontramos a las personas de la sociedad que han tocado fondo. Gente drogadicta que ingresa voluntariamente en la Ened House para tratar de desintoxicarse. Se apuntan en programas y se someten a la rutina de la Ened House para conseguir desintoxicarse, para intentar dejar atrás las drogas a las que son adictos. Ahí encontramos a múltiples personajes destrozados, consumidos por el alcohol y las drogas entre los que cabe destacar dos. En primer lugar mi personaje favorito de la broma infinita que al principio aparece discretamente pero va cobrando más y más relevancia hasta el punto de poder eclipsar o al menos igualar a Hal que es Don Gately. Don Gately es ex ladrón y adicto a un fármaco llamado Demerol que después de someterse al programa de desintoxicación de la Ened House después de pasar por los absurdos o que al menos a él le parecen absurdos métodos consigue no obstante dejar su adicción atrás y desintoxicarse se ha quedado ahí en la Ened House trabajando como supervisor. Don Gately tiene una constitución enorme es gigante y muy fuerte y en segundo lugar como no hay que destacar a Madame Psicosis un personaje muy misterioso Madame Psicosis hace un extraño programa de radio muy escuchado por gran parte de los personajes de La Broma Infinita y aunque se dice de ella que es la mujer más bella del mundo siempre lleva la cara cubierta con un velo y por último aunque no menos importante la cuarta trama de La Broma Infinita es la de los asesinos en sillas de ruedas que a veces también es la trama más surrealista por ahí entre la Academia Enfield y la Enet House se mueve un peligroso y violento grupo separatista de Quebec ¿os acordáis que cuando hablaba del entorno os decía que la creación de la ONAN creó una serie de grupos algunos violentos y algunos pues no violentos pacíficos que luchaban para que Canadá o el Quebec recobrase su independencia y devolver esas tierras la gran concavidad a Estados Unidos pues bien de todos estos grupos de resistencia que creó esta serie de movimientos de los Estados Unidos el más violento el más peligroso el más temido es el de los asesinos en sillas de ruedas y efectivamente la cuarta trama va sobre ellos el nombre ya describe la principal característica de este grupo de asesinos y es que todos van en sillas de ruedas e irrumpen en la historia irrumpen en este escenario con un claro objetivo encontrar la copia maestra de lo que ellos llaman el entretenimiento en mayúscula que no es otra cosa que una de las cintas que grabó una de las películas que dirigió James Incandensa el padre de Hal una película titulada La broma infinita una película que atrapa irremediablemente a todo aquel que la ve cuando una persona ve esa película ve esa cinta pierde interés por cualquier cosa que no sea ver una y otra vez la película la cinta hasta morir de inanición y este grupo terrorista los asesinos en sillas de ruedas compiten en una carrera contra reloj con la oscura oficina de servicios no especificados de la ONAN los servicios secretos de la ONAN para hacerse con esta arma poderosísima con la que pueden conseguir sus objetivos y estas son básicamente las cuatro tramas principales que vertebran la broma infinita pero al final las cuatro tramas exploran caras diferentes de un mismo tema el tema capital de la broma infinita en esta distopía que lleva al extremo muchas de las características de la sociedad capitalista individualista en general y estadounidense o americana en particular el entretenimiento y en última instancia las drogas son la única manera de huir de escapar de eludir la soledad y es que efectivamente más allá de toda la crítica a la sociedad capitalista y a todas y a toda complejidad que desarrolla la novela para mí el tema principal de la broma infinita es la soledad todos los personajes y son muchos están terriblemente solos y huyen de este sufrimiento y esta angustia interior recurriendo al entretenimiento fácil inmediato individual y hedonista sean las apariencias o la idea de una familia perfecta a la competitividad deportiva o a la competitividad a secas al cine a comer chucherías a las drogas a lo que sea todo esto es entretenimiento son vías de escape para huir de esta soledad a la que los condena una sociedad que lo tiene todo al alcance en lo material y casi todas estas vías de escape son vías de escapes que él mismo recorrió en vida podemos relacionar de hecho cada una de las tramas con uno de estos temas una de estas facetas una de estas caras en primer lugar en la trama de la familia Incandensa aborda la familia en la distopía individualista que nos presenta David Foster Wallace todas las relaciones de esta familia aparentemente ideal aparentemente fantástica exitosa son absolutamente disfuncionales por ejemplo el personaje de la madre April es fanáticamente perfeccionista y esto es fácil relacionarlo con los mismísimos padres de David Foster Wallace como he dicho antes el padre de David Foster Wallace era profesor universitario de la facultad de filosofía James D. Wallace era doctor en ética y moral y por su lado la madre Sally Foster procedía de una familia de granjeros aprendió a leer con la biblia y ascendió con muchísimo esfuerzo talento y sobre todo una gran inteligencia hasta licenciarse en inglés en una de estas últimas biografías que se han publicado se comenta que era una mujer capaz de poner una demanda una reclamación en un supermercado por tener un cartel con una falta ortográfica o sea era una fanática de la ortografía esto me recordaba muchísimo al personaje de April pero bueno el hecho es que tanto David Foster Wallace como su hermana consideraban a sus padres como la pareja ideal fantástica que se amaban que además eran inteligentísimos se respetaban tenían sus propias carreras y su hogar el hogar familiar un lugar donde reinaba la felicidad en todo momento y esto a David Foster Wallace que tenía muchísimas inseguridades y tenía muchísimos temas de salud mental lo vinculó muchísimo y de hecho para no excepcionar a su padre estudió filosofía y también desarrolló este fanatismo gramatical a raíz de su madre por lo que en la mismísima familia incandensa podemos ver muchísimos de los temas que David Foster Wallace vivió en su propia familia la típica familia de éxito americana es que no obstante cuando vas al interior ves que todas las relaciones son del todo disfuncionales la falta de comunicación en esta primera trama vemos la absoluta soledad que reina incluso en el núcleo más primitivo y más esencial de una persona que es la familia o si vamos a la segunda trama nos encontramos con la academia Enfield de tenis aquí el tema o la vía de escape es evidente la competitividad que también está en el ADN de la sociedad americana y de la sociedad capitalista la carrera el ser el mejor la academia fomenta la competitividad por encima de todo llevando al extremo al agotamiento a sus alumnos y me atrevería a decir incluso al desarraigo vital un lugar donde reina la disciplina una disciplina aniquilar todo placer que sus alumnos pudiesen encontrar en el tenis es la competitividad a lo que importa ya he comentado antes la obsesión de Foster Wallace por el tenis pero el hecho es que para él en el tenis afloran muchísimas de las características del funcionamiento humano esto se puede ver por ejemplo en uno de sus artículos o ensayos que se titula el tenis como experiencia religiosa en el que comparando el estilo de Federer con el de Rafa Nadal hace profundas reflexiones sobre el ser humano y lo demuestra el hecho de que a mí que me interesa entre 0 y menos 5 el tenis este ensayo me fascinó completamente porque el tenis es la excusa para hablar de un tema pues de la misma forma aquí el tenis representa esta competitividad tan americana de las empresas de la economía del deporte también que es una forma de refugio de la soledad hay muchísima gente que se refugia en ser el mejor en su trabajo en ser el mejor en lo suyo para no tener que mirar a su lado y ver que está completamente solo aquí me gustaría dejar la referencia de una canción que me encanta de mi grupo favorito los Manel que es Jokun Pateshu que creo que habla exactamente de esto tercera trama la Ened House creo que el tema una vez más es evidente las drogas uno de los grandes temas de esta novela de la broma infinita es la adicción a las drogas que se presenta como el único refugio de muchísimos personajes vamos viendo a medida que avanzamos en la lectura de la broma infinita lo que llegan a hacer estos personajes para drogarse para consumir así como los absurdos procesos por los que deben pasar para tratar de desintoxicarse y la verdad es que David Foster Wallace desgraciadamente sabía de lo que hablaba fue alcohólico fue adicto al cannabis de hecho fue cuando empezó a consumir cannabis que empezó también a vivir crisis depresivas y finalmente también adicto a los antidepresivos pasó por múltiples crisis ansiosas y depresivas y estuvo en varios grupos para intentar dejarlo para tratar de desintoxicarse de hecho una vez consiguió dejar el alcohol y el cannabis a través de una de una estricta clínica que puede recordar fácilmente a la Enet House que pasaba pues por pedir perdón a todas las personas a las que había hecho daño se sometió completamente a procesos que no entendía y así consiguió dejar durante un tiempo las drogas lo que pasa es que cuando este proceso llegó a proponerle que rezara esto ya fue como demasiado para un escéptico como David Foster Wallace y lo dejó y volvió a caer a las manos del alcohol y las drogas siempre intentó dejarlo fue a múltiples centros de desintoxicación pero nunca lo consiguió del todo y de hecho como ya he comentado antes se ha sucedido cuando los antidepresivos dejaron de hacerle efecto de tanto consumirlos y finalmente tenemos la última trama la de los asesinos en sillas de ruedas y aquí el tema es directamente el entretenimiento y esta última trama no sólo nos sirve para presentarnos desde una perspectiva mucho más política la onan la gran concavidad y todos los problemas políticos y sociales que tienen lugar en esta distopía sino que sirve como embate final para mostrarnos como en un mundo donde reina la soledad el individualismo el hastío y el desarraigo quien domina el entretenimiento tiene el poder absoluto porque la población es esclava del entretenimiento en cuanto al estilo que hay mucho que contar porque el estilo es fascinante y a la vez exigente a mí la verdad fue una de las reflexiones que hizo José Carlos en la lectura dirigida y que a mí me gustó mucho y me parece poético como en una sociedad como la actual y en la del momento en la que se publicó la broma infinita una sociedad que busca el placer fácil e inmediato David Foster Wallace escribe y publica un libro extenso y muy exigente con el lector un libro que requiere tiempo y esfuerzo le exige al lector que piense para ir abordando las múltiples capas que la forman como él mismo entendía por ejemplo el tenis todo lo que amaba David Foster Wallace lo entendía como una disciplina para alcanzar un arte superior y vaya si lo logró con la broma infinita creó una de las lecturas más exigentes y una de los ocho miles literarios de la literatura universal no son pocas las complejidades estilísticas que tiene por si no intimidan suficientemente sus mil doscientas páginas y con la letra chiquitita chiquitita sin márgenes también tiene decenas de tramas desordenadas cronológicamente y con una cronología diferente al calendario gregoriano una cronología de años subsidiados que definitivamente no ayudan al lector en esta novela hallamos en su principio en sus primeras páginas el final y en su final su principio David Foster Wallace va introduciendo más y más personajes más y más tramas algunos personajes aparecen y no vuelven a aparecer hasta cientos de páginas más adelante y por supuesto en esta novela clasificable posmoderna llama mucho la atención su detallismo casi enciclopédico casi académico David Foster Wallace entra en digresiones constantes especialmente en un espacio que sin duda es una de las características más identificativas de David Foster Wallace y para hablar de las notas de La Broma Infinita me gustaría invitar a esta reseña a mi querido amigo y compañero del café de Mendel José Carlos Rodrigo José Carlos por favor cuéntanos ¿qué papel tienen las notas en La Broma Infinita? una característica fundamental de La Broma Infinita son sus notas no estamos acostumbrados a que una novela tenga notas al pie o al menos que las notas al pie sean del traductor o del editor pero es que esta novela tiene 388 notas de mano del propio autor que constituyen un ejercicio propio de ficción al margen del texto en algunas ocasiones estas notas que son lo que más caracteriza a la novela complementan acciones o diálogos de la narración pero en otras son unos ejercicios de literatura en sí mismas y bueno pues el público consciente de que poco aportaban a la línea argumental de la obra se equivocaban cuando la novela aparece en Estados Unidos muchos lectores optaron por desgajar todo el cuadernillo de notas finales dejando las notas en casa para aligerar así el libro pero esto es un error digo porque estas notas que en algunos casos parece que no aportan mucho al avance de la novela Foster Wallace las entiende como una forma de completar la visión fraccionada de la realidad y como una forma incluso de dar un respiro al lector de su texto aunque yo creo que esta idea le salió al revés y que encontramos en estas odiosas notas son un ejercicio de inteligencia literaria para todos desde luego por ejemplo la larguísima nota 24 de 11 páginas que glosa con toda exactitud y minuciosidad la falsa filmografía del director de cine James Incandenza a la sazón padre de uno de los protagonistas del libro y en ella se van deslizando claves para entender la novela referencias metáforas mensajes ocultos todas las notas son así solo discernibles a posteriori muestran o adelantan algunos eventos de lo que van a pasar hacen guiños al lector etcétera etcétera estas notas lo que crean también es una imagen física de un partido de tenis un ir al texto y volver a la nota y de la nota ir al texto moviendo la cabeza como si fuéramos espectadores de un partido de tenis no en vano la novela transcurre en una academia de tenis muchísimas gracias José Carlos por tu aportación esta novela como el mismísimo David Foster Wallace se mueven como leí en un titular de un artículo sobre David Foster Wallace entre la genialidad y el pesimismo pero también incorpora toques cómicos muy bien logrados para mí La broma infinita es una novela inagotable una experiencia literaria inigualable que te hace pasar como lector de la risa al llanto y del asco a la abierta curiosidad con gran lucidez David Foster Wallace expande su historia en todas direcciones incorporando múltiples personajes y escenas con saltos temporales constantes para retratar la cara más oscura y sombría de la sociedad capitalista y a pesar de su tono irónico de su detallismo enciclopédico de la complejidad estructural y narrativa estamos ante una novela absolutamente triste y desgarradora que explora el infierno depresivo el desarraigo la soledad el vacío que llevó David Foster Wallace a suicidarse La broma infinita es un libro infinito valga la redundancia que compensa y en mucho el desafío de escalarlo muchísimas gracias a José Carlos por participar en esta reseña y por organizar la lectura dirigida que me permitió atreverme con esta novela que tanto me intimidaba y que también me permitió disfrutarla al máximo también muchísimas gracias a todos vosotros por ver las reseñas de este canal para mí ha sido un absoluto placer y lo seguirá siendo desde la primera videoreseña que grabé sobre Una noche con Sabrina Love de Pedro Mayral hasta esta reseña la número 150 sobre La broma infinita de David Foster Wallace que por extensión pues cambian un poco muchísimas gracias por acompañarme en este viaje y el próximo vídeo también lo voy a dedicar a La broma infinita y será sobre cinco consejos que puedo dar para abordar esta lectura lo quería hacer en este mismo vídeo pero es que va a quedar eterno va a quedar infinito como la mismísima broma y esto es todo dadme un like si os ha gustado esta reseña número 150 y vídeo número 300 del canal dejadme en los comentarios si habéis leído La broma infinita si os llama la atención si he conseguido introduciros en la complejidad de la broma infinita sin abrumaros con tanta información tantas tramas y tantas peculiaridades y sobre todo suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leed mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!